Presuntos integrantes del, Cártel de Sinaloa y Cárteles Unidos, anunciaron su llegada a Oaxaca dejando mensajes amenazantes. En tres municipios de la región de Valles Centrales, anuncian más ejecuciones. Las mantas fueron dejadas la madrugada de este martes, en el puente peatonal del Cobao de la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo en Oaxaca de Juárez, otra más en el municipio de Santa Cruz Oaxocotlán y la tercera en jurisdicción del municipio de Santa Lucía del Camino. Anunciaron que hagan una limpia de rateros, extorsionadores, secuestradores, líderes sindicales, líderes de la central de abastos, chepulins y funcionarios corruptos. Asimismo declararon la guerra a los carteles que ya existen en la entidad oaxaqueña, por lo que se esperan más masacres en los próximos días. A toda la ciudadanía oaxaqueña se le informa que el cartel de Sinaloa y carteles unidos están ya presente en la capital oaxaqueña, venimos a hacerla limpia de rateros, extorsionadores, secuestradores, líderes sindicales, líderes de la central de abastos, chepulines, funcionarios corruptos y todos aquellos perros cíos de su puta madre que no es colabore o apoye algún cartel distinto al nuestro, desde este momento les declaramos la guerra. Así que se alinea no abranse a chingar a su madre de la ciudad, porque van a volar sus cabezas, nosotros somos gente que respeta al pueblo no como los putos pandilleros muertos de hambre de los carteles contrarios. Vamos a hacer el puto trabajo que el gobierno corrupto no ha podido. Hacer tiradopsitos, vendedores de cristal les vamos a acabar hasta el perro de su casa, así que dejen de mamar vergas de pendejos. ATE, cartel de Sinaloa.